¿Qué es el profe Eugenio Továrez? Llevábamos a la 197 porque ahí nos encontrábamos y salíamos todos juntos. Y fue un momento así de mucha corrida, de mucha desesperación, de que una docente se había lastimado, pero no sabíamos cómo, no sabíamos qué había pasado, porque nosotros estábamos afuera, estábamos en el patio exterior, digamos. Y bueno, después el pedido de la ambulancia, la asistencia, mucho llanto porque no se sabía qué había pasado. Hubo una situación de mucha angustia, digamos, y el dolor de una compañera que estaba herida, pero no se sabía la gravedad de la situación. En primera instancia no se supo la gravedad de la situación. Con el correr de los minutos ya fue diferente, a la tardecita, a la noche, después concurrimos al hospital. Y bueno, creo que Silvia merece todos los homenajes que se deben realizar. Debemos tenerla siempre en la memoria, debemos difundir lo que ha sucedido, debemos difundir que no hay respuesta, debemos estar en la calle siempre que lo necesitemos. En el año 2000 nuestro presidente era Fernando de la Rúa. Había asumido la presidencia en 1999, en un clima político marcado por las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales del menemismo. Nuestras antiguas empresas estatales estaban privatizadas y la industria nacional destruida. El capital extranjero estaba presente en cada ámbito de nuestras vidas. Con el criterio de descentralización de las funciones, el Estado trasladó a las provincias la responsabilidad en áreas como la salud y la educación. Ese mismo Estado, que estaba más preocupado en pagar la deuda externa que en ocuparse de la pobreza creciente, recortó y achicó sus gastos, porque los ingresos que recibía estaban destinados a pagar deudas e irse al exterior. La población en todo el territorio alcanzaba índices de desocupación altísimos. La aplicación del modelo neoliberal, iniciado con la dictadura cívico-militar eclesiástica, tuvo continuidad y se profundizó en los años 90, durante el gobierno de Menem. En el ámbito educativo se sancionó la Ley Federal de Educación, que planteaba principios rectores como eficiencia, eficacia y calidad. Esta ley implicaba un gran recorte de horas cátedras y áreas educativas. Era ni más ni menos que un avasallamiento sobre derechos conquistados en años de luchas y la legalización de un deterioro inaceptable. Su implementación amenazaba con empeorar las grandes dificultades que ya tenía la educación. Se deterioraban las condiciones laborales de docentes, crecía la deserción escolar y el Estado desfinanciaba la educación desde hacía años. En muchas provincias del país esta ley comenzó a aplicarse, pero nuestro gremio, Aten, resistió y por eso Neuquén fue una de las pocas jurisdicciones donde no se implementó. Vos decías recién esa escuela que se inaugura, la verdad es que no se inauguró una escuela, se inauguraron dos galerías. Entonces lo que se inaugura son dos espacios provisorios, mientras porque había un crecimiento poblacional importante en esa zona que tenía que ver con los nuevos asentamientos, asentamientos además que son producto de una falta de política también en relación a la obra pública y en relación a la vivienda y entonces surgen asentamientos espontáneos que sabemos que también en algunos puntos son de alguna manera incentivados por el mismo partido político gobernante en ese momento y todo es provisorio en ese momento. Pero siguió provisorio, improvisado y sigue improvisado así durante muchos años. Cuando yo llego en el año 94, hay una escuela con un cerco perimetral pero que había sufrido un accidente en un momento que no había accidente cerco perimetral, que había entrado un colectivo y que de casualidad no había habido un accidente más grave, digamos que algún niño accidentado, alguna docente, pero en la escuela se comentaba ese accidente. Bueno, la idea de poder documentar de alguna manera un material que tenga que ver con recordar a Silvia desde Aten Capital, pero recordarla también como sindicato, obviamente tiene que ver con la necesidad de hacer una tarea pedagógica en torno a la construcción de la memoria, en torno a la construcción de una memoria asociada, además a las luchas por la defensa de las condiciones para trabajar, para enseñar y aprender en las escuelas públicas. Y además, más en este contexto en el que nuevamente sucede una tragedia que pudo haber sido evitada, y estamos hablando de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, donde lamentablemente perdieron la vida dos compañeros y una compañera maestra, motivo por el cual seguimos exigiendo justicia y que rápidamente se esclarezcan las responsabilidades sobre esta situación, es que decimos que cobra mayor significado volver a traer a Silvia en este momento. El accidente de Silvia ocurre un día viernes y unos días antes, yo tengo el recuerdo de que fue el día anterior, pero no estoy muy segura si fue el día anterior o algunos días antes, habíamos estado en una asamblea de Aten en el CPEM 23, que estuvimos sentadas juntas y charlábamos de las dificultades que teníamos los profes para mantener esas horas coprogramáticas de los viernes, todos los esfuerzos que llevaba a realizar esas actividades. No me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos, por qué estábamos peleando en ese momento, pero me acuerdo de las discusiones y que por ahí estábamos enojadas y que tendríamos que hacer esto y tendríamos que hacer esto otro y me acuerdo específicamente de ella ese día porque estuvimos sentadas juntas en la asamblea. Y bueno, después viene el accidente que en un momento pensamos que había sido un golpe en la cabeza con esa malla cima que ya se choca en el patio de la escuela en construcción Los profes de educación física, las profes siempre pensamos que en nuestros patios nunca le pidieron la opinión, nuestra aula nunca le pidieron la opinión a alguien que trabajara en el patio porque es una zona de riesgo. Mástil en el medio, salida de calefactores, ventanas y rejas, todo apunta a que se lastime un estudiante, una estudiante o que se arruine el elemento con el que das clase, ¿no es cierto? Así que después de lo de Silvia siempre empezamos a poner atención y nunca más nuestra aula fue la misma porque estabas atenta, estabas clavada, parada en el medio del mástil para que nadie fuera para allá, poniendo una cubierta acá, poniendo algo para defender la zona. Cuando yo entro a una escuela y veo que puede haber peligro en esa situación y a veces decís, bueno, pero yo ahora ya me voy, es decir, el cansancio que hace que... o que bueno, esto no puede ser peligroso y yo digo, no, eso sí puede ser peligroso porque los chicos chiquitos, eso es decir, ese de mirar con el cuidado que como comunidad necesitamos, es decir, y yo creo que eso con el tiempo se había... ese es un ejercicio que lo fuimos perdiendo, que lo tuvimos muy fresco en los, por decirte, 10, 12 años de sucedida la muerte de Silvia porque también hicimos cursos, tratamos de desarrollar lo que son los delegados de seguridad dentro de los establecimientos, junto con las ART, estuvimos tratando de asesorarnos, es decir, de transmitir eso, de hacer cursos con los profes de educación física que se estaban por recibir para transmitir todo esto que pasaba, que era mirar el patio, es decir, el afuera de la escuela, que es lo que menos se mira, y bueno, creo que con el transcurso del tiempo, eso que habíamos desarrollado, por lo menos en Neuquén, que habíamos logrado como una práctica, como una mirada alerta, la fuimos perdiendo y bueno, y la pandemia nos anestesió a todos, eso es una realidad y es decir, casi que ese 2020 que el gobierno, bueno, si siempre se desentendía de la educación y del mantenimiento de las escuelas y hacía la plancha y no pasaba las partidas que corresponden y no hacen los arreglos en la fecha que hay que hacerlo y cada reclamo que hacemos, tardan meses, años, mandatos, es decir, escuelas que están en condiciones, y cómo puede ser que no la terminen y bueno, el 2020 y la pandemia es la excusa mejor que ellos encontraron, el abandono total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!